Buen día. ¿Arrancamos? Así sin formalidades. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Patricio Lorente, soy Secretario General de la Universidad. Muy orgulloso de poder participar en esta inauguración del repositorio de datos del CEDICI, de la Universidad. Como parte de la implementación de nuestra política de acceso abierto y además de la implementación de la ley de repositorios digitales. Es un orgullo además porque también se junta con los 20 años de creación del CEDICI, que se creó en el año 2003. No habían pasado dos años de la declaración de Budapest que inauguraba, formalizaba de alguna manera el concepto de acceso abierto. Lo que marca que esta universidad fue pionera en el país y en América Latina en temas de acceso abierto en definir como parte sustancial de su misión que los resultados de las investigaciones tenían que ser accesibles sin ningún tipo de barrera. En esta tradición que fue complejizándose a lo largo del tiempo, hoy nos encontramos con la necesidad de que no solo los resultados de la investigación sino que los datos primarios estén accesibles, lo que implica un desafío complejo. No se trata simplemente de poner datos en crudo, sino que hay que estructurarlos de alguna manera para que puedan ser encontrados, para que puedan ser útiles, para que puedan ser reutilizables. Y además cada disciplina implica probablemente una forma distinta de estructurar los datos porque son precisamente distintos, tanto sustancialmente como cuantitativamente hay disciplinas, la física de altas energías, por ejemplo, que recolecta millones de datos para después quizás publicar un paper de una carilla, definiendo una nueva partícula subatómica, o disciplinas que juntan datos discretos y con eso pueden fundamentar una investigación, un hallazgo, etc. Así que bueno, es un tema de una enorme complejidad. Y después de discutir durante un par de años nuestra propia ordenanza de política de acceso abierto y después de trabajar un par de años más en el CEDICI, estuvo trabajando fundamentalmente en ver cómo se implementaba este desafío de la mejor manera posible en términos tecnológicos, aquí estamos. Me parece también que es una oportunidad para seguir avanzando en una definición de esta gestión que tomó el presidente Martín López Arbengol, de ir generando una mayor articulación entre nuestros distintos sistemas de información, de preservación documental, de acceso a la información, que esto significa una mayor integración y articulación entre repositorios, bibliotecas, archivos, y por eso se creó el sistema integrado de información, repositorios, bibliotecas y archivos, que hay que construirlo también, ¿no? Y esto es parte también del desafío que tenemos. Así que, Marisa, en tu nombre, además a todo el equipo del CEDICI y a toda la comunidad científica de la Universidad de La Plata, muchas gracias y muchas felicitaciones. Bueno, hola, buenos días a todos, a todas. Gracias, Patricio, gracias, Marisa, y me sumo a las felicitaciones. Gracias, Martín, gracias a los que organizaron este evento y más que nada a los que están trabajando en que nuestra universidad sea lo que es, cada día mejor, cada día más ancha, más profunda, más certera, más completa. La Universidad de La Plata es un organismo de ciencia y técnica, es un organismo de ciencia y técnica con todos, con todas, con todos, todas las aristas y los andamios y los resortes que tiene que tener un organismo de ciencia y técnica que se pretende ser una pieza clave en el desarrollo nacional, en el desarrollo socioeconómico, cultural de nuestro país. Y me parece que, bueno, este hito de poder nosotros ser nuevamente pioneros en tener una estructura para el repositorio ahora de los datos primarios va en esa dirección. Somos un organismo que está muy contento porque ahora tiene un sistema de categorización propio que está siendo en este momento transitado por toda la comunidad. Somos un organismo de ciencia y técnica que tiene más de 100 unidades de investigación que también fueron por primera vez beneficiarias de un programa para el financiamiento, el PAFUI, un programa que desde la Secretaría estamos llevando adelante con una iniciativa que hemos tenido con la presidencia y la vicepresidencia académica. Tenemos un programa de becas, tenemos un programa de subsidios, tenemos programas para financiar las reuniones científicas, los viajes a los jóvenes. Y ahora también tenemos un repositorio de datos científicos. Me da mucha alegría y creo que es el desafío para todos los que, estos 8.000 docentes, investigadores de la casa, para interpretarlo, transitarlo, apropiarse de este repositorio para poder usarlo, para llevar adelante su agenda de ciencia y tecnología. Quería detenerme un poco en la crisis y por ahí meter alguna problematización alrededor de la ciencia abierta, que si bien no soy un experto, la venimos transitando y explicándonos a nosotros mismos como comunidad qué significa definitivamente el open access y que todo el conocimiento científico esté a 3, 4 clics de cualquier computadora o teléfono, es algo que es muy valioso para la sociedad en la que vivimos, para el mundo en el que vivimos. Pero quería acercar la reflexión sobre el rol que cumple ese conocimiento en algunos casos y el alto valor de criticidad y de importancia que tiene el conocimiento generado en los organismos de ciencia y técnica públicos como este. Y tengo la pregunta pero no la respuesta, que es cuál es el criterio para que en el ciclo de generación repositado y publicación del conocimiento nosotros hacemos una mirada de sopesar el valor crítico de ese conocimiento. Me preocupa que salgamos rápidamente a repositar antes de dimensionar el valor que puede llegar a tener ese conocimiento, no sólo el valor comercial, el valor comercial sin duda, pero no sólo el valor comercial sino también el valor en términos de la importancia que puede tener el saber eso, el saber qué, el saber cómo, el saber cuándo, que nos da la investigación científica. Temas de energía, temas de defensa, temas de... Creo que todos los temas tienen una dimensión crítica para un gobierno nacional, para un país que pretende y es soberano. Y bueno, me parece que tenemos que meter esa relectura en la agenda de los grupos de investigación, en que no sólo estamos para hacer una promoción general del conocimiento, que es como el primer ítem que ponemos todos a la hora de armar un proyecto, sino que también estamos para atender al desarrollo nacional, tenemos un país que tiene suerte que este sistema científico se está densificando, se está consolidando, es un país que tiene un plan de investigación por ley, unánime por todos los espacios políticos, el plan 2030, que se tiene que transformar en unas líneas para que los docentes e investigadores empiecen a trazar sus actividades, unas coordenadas. Tenemos la ley de financiamiento de ciencia y técnica, ley que nos está asegurando que va a haber más fondos para la actividad científica y tecnológica en nuestro país, el desafío para nosotros como universidad, ver qué parte de esos fondos van a ser ejecutados por las universidades de manera directa. Está planteado como organismo que ejecuta esa ley al ministerio, pero yo creo que las universidades estamos ahora acercándonos al ministerio de ciencia y técnica, encontrando que tenemos que articular un poco más profundamente para sentirnos parte de ese presupuesto y no solo a través de programas. Y por último, quería reflexionar un poco sobre el momento en el que vivimos, la semana en el que vivimos, todo este sistema científico que estaba yo de alguna manera describiendo, todo el modelo de universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, soberana y feminista que estamos construyendo en la Universidad Nacional de La Plata, está siendo interpelado y está siendo de alguna manera por algunos espacios, puesto en duda en su propio ADN. Hay cosas para mejorar, seguro, pero no aniquilar o recortar de cuajo. Y pensar cómo eso, a nosotros en este momento, a cuatro días, tres días creo ya, a uno de la veda, cómo nos interpela, el CIN hizo su declaración y creo que esa declaración está presente, debería estar presente y la traigo yo, seguramente Martín hará su refuerzo, en este espacio en el cual, como dije al principio, estamos celebrando y dando visibilidad a este nuevo hito para la universidad que es tener un repositorio para los datos científicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a ser muy cortito, realmente voy a ser muy cortito. Creo que lo que nos convoca hoy es la presentación que va a hacer Malisa, que va a hacer Gonzalo. Así que es lo importante. Quiero, en primer lugar, agradecerles a todos la presencia. Veo un escenario realmente que me llama la atención por su cantidad, por su calidad, por su diversidad disciplinar, generacional. Es muy bueno cuando organizamos estas presentaciones y vemos un ámbito, un aula grande como esta, colmada, en un tema muy técnico y muy necesario para nuestro sistema científico-tecnológico en general y para cada uno de los laburos que encaramos como docentes e investigadores en cada una de las unidades de las cuales formamos parte. Así que, en primer lugar, agradecerles por tomarse un tiempo en estos tiempos. Bueno, como decía Nico, es tiempos de mucha aceleración, de mucha incertidumbre, de todo, pero acá estamos. En la universidad hay que seguir laburando, hay que seguir mostrando cosas. Y bueno, el domingo que la gente resuelva libremente lo que quiere hacer, nosotros seguimos para adelante laburando y marcando un camino en todo lo que significa la universidad pública y particularmente nuestras políticas de ciencia y técnica. Quiero, por supuesto, también agradecer a Marisa, a Gonzalo y a todo el equipo del CEDISI, no solo por la presentación de hoy, ya tuvimos un adelanto ahí entre bambalinas. Además, tuvimos la semana pasada un adelanto muy rápido que nos hizo Marisa de lo que se trata, un tema que a mí me cuesta entenderlo muchísimo, más allá de los esfuerzos docentes que tiene Marisa, pero que me cuesta muchísimo, pero le tenemos una confianza bárbara, Marisa. Así que cuando nos contó lo que quería, vamos para adelante. En síntesis, recién decía también Patricio, algo que estamos haciendo mucho esfuerzo en la gestión de la universidad, una universidad de 7.000 docentes e investigadores, de más de 100 laboratorios, institutos, centros de investigación, de doble dependencia, de triple dependencia, de la UNLP. Tenemos de todo, como en Botica, y tenemos una red de investigadores enorme. Lo que queremos es esta ciclopea tarea de ir fomentando y seguir fomentando y trabajando la articulación y seguir trabajando las redes. Tenemos un repositorio que es una referencia nacional, es el más importante en Argentina, es uno más importante en América Latina y en el mundo. Tenemos una biblioteca, también una red de bibliotecas que ha evolucionado mucho, que viene desde hace mucho tiempo haciendo un muy buen trabajo y desde el año 2022 está haciendo un trabajo muy intenso en mostrarla, también en articularla. Tenemos el archivo histórico con el cual también hemos avanzado mucho en estos últimos meses, en este último año. En definitiva, tenemos ahí un sistema integral de información, repositorios, bibliotecas y archivos, que con este fetiche que tenemos de ponerle siglas, es más difícil la sigla que decirlo todo. Lo debo fetiche en la acepción de imagen u objeto al cual uno le rinde culto y devoción. Bueno, y está el PAFUI también, que lo nombró Nico, otra sigla, en la cual hacemos un programa del CICAD y tenemos, bueno, nada, todo puesto en seguir desarrollando y avanzando en lo que es nuestro principal objetivo, que es destacarnos como una universidad de ciencia y técnica, porque así fue nuestro origen. Esto somos una universidad que en 1905 fue creada como una universidad distinta a las ya existentes y su distinción estaba precisamente en un modelo de universidad que lógicamente tiene la docencia, tiene la formación de profesionales, pero que ya se presentó como una universidad innovadora por su perfil científico tecnológico. Este es nuestro legado de nuestro fundador, del cual este año se cumplen 100 años de su fallecimiento y seguimos trabajando en este sentido. Solo para terminar en algo que también marcaba Patricio y algo marcaba también Nicolás, lo importante del trabajo compartido, lo importante de la información compartida, de los datos compartidos, de la ciencia abierta. Hay un modelo de gestión organizacional que ya hace mucho tiempo dejó de depender de los personalismos, dejó de depender del poder sostenido, tenido por aquella persona que acobacha información, por aquella persona que cree que es más fuerte porque cierra la información porque no la comparte. Un modelo viejo, es un modelo de liderazgos viejos, fuera de sintonía, fuera de cualquier tipo de organización, fuera de sintonía en cualquier tipo de organización y particularmente de una universidad y más particularmente de una universidad pública. Hoy los modelos de gestión, los modelos organizacionales que son poderosos, que son potentes, son aquellos cuyos responsables de conducción de grupos tienen claro que el poder está a partir de la posibilidad de compartir la información y la generosidad en compartir la información. Por esto pasa el poder en las organizaciones, el poder en su excepción beberiana, ese poder en la cual realmente una persona tiene la posibilidad a partir de compartir esa información de afectar el comportamiento de otras. Así que yo nada más que esto no voy a hablar más, voy a esperar ansiosamente, igual que ustedes la presentación de Marisa, volver a agradecerles mucho la presencia y seguir apostando a estas propuestas, nuevas propuestas que hace la universidad y en particular un símbolo y un emblema de nuestra universidad que es este lujoso repositorio que tenemos, el CEDICE, al cual le agradecemos el trabajo que ya casi durante 20 años viene realizando nuestra universidad. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, voy a agradecer muchísimo a las autoridades que después agradeceremos sobre el final, que nos están acompañando, que nos han acompañado, a toda la gente que ha venido compartiendo este trabajo con nosotros y me tocó mucho, Patricio, la referencia a los 20 años. La verdad, agradezco mucho porque fue bastante especial ese tema. Voy a hacer un recorrido que redundará tal vez en muchos temas que ustedes conocen grandemente. Y bueno, entonces aquí inicio sin más, vamos a tratar un poco de relatar algo respecto de qué hablamos cuando hablamos de datos de investigación, qué es un repositorio de datos de investigación, sus objetivos, por qué crear, qué necesidad había de crear un repositorio de este tipo. Unos principios que junto con otros que no voy a mencionar hoy, vienen encarrilando la senda del bienhacer adentro de los repositorios y más allá de ellos. Y vamos a hablar de algunos temas como documentación, metadatos, formatos, etcétera, etcétera. Y vamos a ir a la presentación del sitio web del repositorio que ya está activo en nuestra universidad. Básicamente, si uno se centra, digamos, en una definición muy sencilla, pero qué es la que recogen en realidad todos los espacios que hablan de los datos de investigación. Si uno los datos de investigación son precisamente datos recolectados, observados, creados para ser analizados y producir resultados de investigación originales a lo largo de proyectos de investigación. La ley 26.899, la ley de repositorios de acceso abierto, recoge y utiliza en el artículo 3º la denominación de datos primarios, que como también en algún momento la ley alude a los datos crudos y esto quiere decir aquellos datos en bruto, que todavía no han sido sometidos a ningún procesamiento y en los cuales se basa una investigación que después trabajará estos datos y demás. Estos datos son muy importantes porque en función de ellos, y lo vamos a repetir varias veces a lo largo de este devenir, se basa todo el conocimiento, se fundamenta, se demuestra su credibilidad, su corrección y demás. Por supuesto que, y eso también vamos a insistir después en nuestro trabajo, que ya hemos comenzado a hacerlo con distintos espacios, como mencionaba Patricio también, de la universidad, cada uno de ellos va a tener una definición distinta, y de su área y de su experiencia, y en esa experiencia, además de la definición, los vamos a basar en el quehacer mismo del repositorio. Bueno, me fui al inicio, como corresponde. Perdón. Básicamente... ¿Va a ser esa velocidad? No, ya está, bueno, ya pueden ser felices con esto. Bueno, entonces, como les decía, cuando uno habla de datos de investigación, y lo sabemos muy bien, pueden ser datos cualitativos, cuantitativos, pueden venir en distintos formatos, en distintos soportes, pueden ser de naturaleza física, pueden ser digitales, etcétera, etcétera. Hay muchísimos ejemplos que acá con mis compañeros en conjunto agregamos, registros numéricos, textuales, materiales audiovisuales, respuestas a cuestionarios, secuencias genéticas, etcétera. Entonces, en este devenir de los datos de investigación, en realidad vamos a estar hablando de datos primarios, de datos que fundamentan una publicación, sea en nuestras maravillosas revistas institucionales, o en revistas que están por fuera. También hablamos de bases de datos dinámicas que se han construido y mucho en el entorno de nuestra institución, catálogos taxonómicos, registros de sensores meteorológicos, hidrológicos, mapas, etcétera, etcétera. Y otros datos de investigación que se vayan generando durante el proyecto, por ejemplo, datos que se derivan, datos con distinto nivel de procesamiento y con distintas cosas. Y como siempre, en el trasfondo de hasta dónde alcanzamos cuando hablamos o hasta dónde llegamos cuando hablamos de datos de investigación, está la institución. La institución rige, define y articula hasta dónde va a ser, y ya tiene cosas escritas, naturalmente, la curatela de estos materiales. ¿Qué pasa hoy en día? Y los investigadores y docentes, investigadores y todo quien trabaja con datos lo sabe. Los datos están incompletos, muchas veces se pierden, a veces se usan formatos que son propietarios, que después la reproducibilidad de eso es difícil, no son obligables para cualquier reutilización de los mismos, quedan dispersos en diferentes medios, en diferentes espacios, tienen múltiples responsables, no se preservan en el tiempo y quedan privados. Eso es tremendo, ya se habló en esta mesa de eso. Que un dato quede privado significa que no va a impactar, pero entendido el sentido del impacto amplio, como también se formuló acá. Porque finalmente, y el objetivo final, desde este entender que creo que tenemos en consenso todos, es mejorar la sociedad. Lo que hacemos, no lo hacemos para una cuestión personal. Lo hacemos, lo desarrollamos, lo extendemos, para que de alguna manera esa investigación que llevamos adelante en una institución pública como la nuestra, afortunadamente, alcance a todos y sirva para mejorar algo, lo de todos. Entonces, ¿qué hace un repositorio de datos de investigación? ¿Cómo se piensa? Bueno, es un espacio que almacena, que preserva, que difunde los datos, que sustentan las investigaciones, por ejemplo, en una institución. ¿Qué características especiales tienen los repositorios de datos? Esas características, diría, que un poco responden a la particularidad de los datos. Es decir, cuando nosotros pensamos en datos, y también se dijo, podemos pensar cualquier tamaño. Y algunos tamaños son enormes. Y el repositorio de datos, entonces, debe poder manejarse con eso. Pero, además, hay formatos específicos que hacen a cada área del saber y a las distintas subáreas que hay adentro de ella. Los datos de investigación precisan de metadatos también, que son de área, además de metadatos generales. Y, además, existen reglas de citación distintas o complementarias y demás. Entonces, además de preservar los datos, con esta realización que estamos presentando a la comunidad, tratamos desde los distintos lugares, institucionalmente, en todos estos espacios que ya mencionara Patricio y el Presidente, de generar costumbres que fomenten y maximicen una práctica de acceso abierto, fundamentalmente de ciencia abierta, que significa abrir el proceso completo de investigación para que, entre otras cosas, y en lo que hace a esto, podamos rehusar, reutilizar, visualizar correctamente esos datos. Entonces, eso va a determinar que necesitemos determinadas prácticas adicionales para llevarlos adelante. Por eso es que, digamos, en un consenso internacional hay determinados desarrollos que son los que se implementan o se, mejor dicho, se personalizan para generar una implementación adecuada de un repositorio de datos. Además de eso, y bueno, ustedes saben que esto yo lo llevo desde hace muchos años, pero ya hoy en día hablamos de ciencia abierta, necesitamos abrir el proceso de investigación, abrir los datos, hacer intervenir y complementarnos con múltiples actores, no todos adentro de la academia, sino en muchos espacios de los cuales debemos cada vez más respetar una mirada diferente, respetar una mirada complementaria. En el mundo existen alrededor de 3.000 repositorios que están registrados en unos pocos registros de repositorios de datos. En la Argentina, hasta esta implementación de la Universidad Nacional de La Plata, solo estaba el repositorio de datos de la Universidad de Rosario en nuestro país. Entonces, estamos sumándonos allí en ese camino. Por supuesto que, ¿por qué crea el repositorio de datos? Este tema de la reproducibilidad, pero también un tema adicional que está tallando mucho hoy en día y que tiene que ver con la inteligencia artificial y es que es cómo vamos a explotar esos datos. Y cuando decimos explotar esos datos, decimos de muchas posibilidades que se nos brindan cuando tenemos los datos, cuando tenemos los datos en manos de nuestra institución para sacar distintos indicadores, mirar distintas cuestiones desde distintos espacios de la institución. Entonces, también tenemos una responsabilidad por conocer y preservar esos datos, optimizar todo lo que sea el recurso económico y humano fundamentalmente destinado a la recolección de los datos. ¿Por qué? Si ya tenemos unos datos de tal o cual cosa que justamente tienen el alcance que necesitamos para una investigación, vamos a estar repitiendo ese proceso. También, desde el punto de vista de nuestra mirada de articulación con CEDICI, pensamos que esta es una forma, una oportunidad y con los distintos espacios de los que estamos hablando en la universidad, no solamente el repositorio, CEDICI, el repositorio central, una oportunidad para acceder a contenidos nuevos que se generan en el proceso de investigación. Y bueno, esta cuestión de los datos que se pierden y demás que está en el camino. Y ya me voy al repositorio de datos de investigación de la ONLP. Bueno, es un desarrollo que ha sido implementado, que está en línea, por supuesto, ya lo van a ver con mi compañero Gonzalo. Está implementado en el software Dataverse, tiene esos preceptos de almacenar, administrar, preservar y difundir los datos de investigación de las investigadoras e investigadores de la UNLP. Es uno de los desarrollos más usados en el mundo y al que estamos acoplándonos. Y bueno, queremos también que este espacio sirva para dar acceso a esos datos. También permitir archivarlos, difundirlos, generar valor agregado a esos proyectos de investigación de nuestra institución. Proporcionar un espacio de depósito para que los datos, también para los datos que fundamentan las publicaciones, sean, como dije hoy, en las revistas, en las tantas y magníficas revistas que tiene nuestra institución, cuanto en cualquier revista externa. Y un elemento que para mí es muy importante, porque ya se sabe que nosotros hemos hecho repatriación de recursos en el repositorio CEDICI, que es que tengamos en nuestra institución la soberanía sobre los datos de investigación que se producen y no estemos volcándolos en repositorios internacionales. O si queremos también, pero que estén en nuestro repositorio institucional. Y por supuesto, promover la publicación de estos materiales y que adoptemos estas prácticas de las que voy a hablar muy brevemente, que son las prácticas FEAR, en línea con lo que ha determinado la UNESCO en su recomendación sobre ciencia abierta. Entonces, particularmente estas prácticas, estas recomendaciones y demás, ayudan al reconocimiento, a la cita y al reuso de los datos publicados, y eso va en beneficio de los investigadores y la institución. Y eso es una de las premisas de lo que estamos buscando, maximizar el uso, la citación y en definitiva el impacto de los conjuntos de datos que genera el personal de la UNLP, evidenciar y presenciar numerosas acciones de recopilación, normalización y construcción de conjuntos de datos que están en gris, que no se conocen, que por lo tanto no se reconocen, no solamente no se conocen, sino que no se reconocen. Y es tiempo que se dedica a ese tema. Y por lo tanto, a la hora de mirar el quehacer y los alcances de cada persona que está en este ámbito nuestro, también se mire esos logros, ese esfuerzo y demás. Cuando uno pone un repositorio de datos, por supuesto que esos datos, como sabemos ya con los repositorios que tenemos institucionales aquí, se comparten en el mundo por numerosos protocolos, por distintos protocolos, y empiezan a ser insumo de publicaciones que están en espacios muy distintos. Y también el caso particular de catálogos y bases taxonómicas, por ejemplo, de biodiversidad y mucho más. O datos expuestos en bases de datos internacionales, como puede ser el caso de Shibif, Shimbank, entre otros. Y también buscamos brindarse servicios específicos para los conjuntos de datos, una herramienta de búsqueda, naturalmente, la posibilidad de visualizar de una manera óptima, digamos, descargar conjuntos de datos, sean estos tablas, mapas, documentos georreferenciados, imágenes, etcétera, etcétera. Ahora, el entorno para la edición de otros nuevos formatos sobre los cuales tenemos que aprender mucho. A ver, estamos sentados aquí para juntarnos con mucha gente y aprender unas cuantas cosas. Y la guarda de otros metadatos específicos sobre el proceso de la recolección de los datos, las herramientas usadas, los responsables, los permisos de uso y demás. Y, por supuesto, colaborar con el cumplimiento de las normativas, la ley 26.899, con su resolución de cómo se va a implementar, que es la E-753, y, por supuesto, y muy orgullosos, la ordenanza número 302.20.22 de la política institucional de acceso abierto a los datos de nuestra universidad. Entonces, los datos primarios de investigación, nos dice nuestra legislación, deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales digitales propios o compartidos. Hay unos plazos allí. Y hay algunas excepciones, por supuesto, datos personales o datos que atenten contra los derechos, tales como el honor, la intimidad o la imagen de terceros. Acuerdos de confidencialidad con terceros que han confinanciado la investigación. Como digo siempre, no las editoriales que están perfectamente exceptuadas en la ley y en lo nuestro también. Y protegidos, por supuesto, aquellos que están protegidos porque están en el camino o tienen en el camino una patente. Voy a decir un par de cosas de estos principios. Estos principios FEAR empezaron allá por el 2016, que básicamente lo que nos dan es un conjunto de cualidades deseadas que podemos lograr a partir de seguir una serie de prácticas, de buenas prácticas, de manera tal que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Estas cosas no son estándar, son algo, una práctica muy recomendada en el mundo. Son graduales porque no podemos pretender que de hoy para mañana todo esté perfecto. Pero son importantes también para trabajar cuando hablamos de datos abiertos y tenemos metodologías técnicas y herramientas diferentes para aplicarlas, para utilizarlas y demás. Bueno, estos principios, no voy a entrar en este detalle, que se afirman, se plasman en una serie de aspectos tales como, por ejemplo, identificadores persistentes para los conjuntos de datos en este caso, metadatos, etcétera, etcétera, que van haciendo o logrando esas cualidades en los conjuntos de datos. Pero bueno, una reflexión que nosotros hemos llevado adelante con otros actores a partir de la mesa de datos, es que debemos pensar cuando hablamos de datos en documentación, en metadatos, en formato de los datos, en acceso a los datos, en identificadores persistentes y en licencias. Son elementos, entre otros, ineludibles. Entonces, cuando uno habla de documentación, tiene que hablar de unas cuantas cosas. Por un lado, la descripción de cómo se ha realizado el proceso de recolección de un conjunto de datos. Desde si utilizamos instrumentos, cuáles son esos instrumentos, dónde se localizó una muestra, si es que la muestra la tomamos en un lugar determinado, quién, dónde, la hora, el día, etcétera, etcétera. También, esos datos que van a ir teniendo su protagonismo a lo largo del tiempo, no solamente en ese primer estado crudo o dato primario y demás, también vamos a tener que seguir, además de una procedencia inicial, cómo es el devenir de esos datos, los cambios, los responsables, etcétera, etcétera. Lo que va pasando, si los analizamos, con qué herramientas los analizamos, etcétera, etcétera. Y un paso adicional, sobre el que me voy a detener un instante, es cómo ordenamos y organizamos estos datos. FEAR no tiene nada que ver con esto, claro, pero sí es una práctica muy importante que queremos dejar en la cabeza de todos ustedes. Es muy importante saber cómo organizamos los datos. Mantener por separado archivos de datos, de métodos, de salidas, de programas con los cuales corremos esos datos. Eso debe estar ordenado, organizado de diferente manera. También debemos especificar esa relación, si corremos un código, una pieza de programa, lo que sea, cómo se relaciona eso. Allí ustedes van a ver un ejemplo, después esta presentación ya está subida al CEDICI, van a ver un ejemplo de una estructuración, por ejemplo, de los datos. Pero acá quiero aludir a un tema que nos pasa a todos. Porque quién no le pone a un archivo final, final del final, final del final, final último del final. Entonces, eso no va. Entonces, sin lugar a dudas que tenemos que elegir una convención porque de lo contrario lo vamos a tener guardado, pero perdidos de otra manera ni vamos a saber dónde estamos. Entonces, normalmente una forma convencional de utilizarlo es a partir de poner una referencia de fecha, un nombre semánticamente correcto, es decir, por extensión de lo que contiene el archivo, y dos, la versión con dos cuestiones. Cuando se produce un cambio importante, pasamos de la versión 1 a la versión 2 y si no es versión 1 punto algo y así sucesivamente. Sé que son muchas cosas, pero digamos, son prácticas que a la larga nos mejoran el estado de situación. La imagencita de allí, que es pública, está abierta, por eso no hemos puesto completamente una licencia de CSO, CSO no hemos puesto de dominio público, no hemos puesto allí la licencia por ese asunto. Y otro elemento muy importante es generar, a partir de los datos que tenemos, lo que se da en llamar los archivos de lectura o archivos RITMI y demás. ¿Para qué sirven? Bueno, primero el archivo RITMI también tiene que seguir esta historieta de los nombres, estar escrito en un formato de texto, en lo posible que tenga secciones, que estén bien estructuradas y demás para que nos entendamos, usar plantillas y demás, y términos o vocabularios que nos ayuden también si son del dominio y todo eso, para documentar todo lo referente al proyecto, a los datos, a cualquier otra cuestión en la recolección de datos que resulte importante. Bueno, ustedes después pueden mirar en la presentación, subida al repositorio, que existen diferentes formas y guías para construir esos archivos RITMI, y otra documentación de herramientas que nos ayudan en distintos ámbitos, como ustedes pueden ver, porque la de abajo, por ejemplo, tiene que ver con el software y demás. Aquí hay otras más, algunas de R y demás, distintas formas. De los metadatos en este ámbito, casi que debería no decir mucho, porque hay mucha gente que sabe bastante de metadatos, pero bueno, naturalmente que los metadatos que son de distinta tipología y demás, nos sirven para acceder, entender, para procesar los datos, no solamente por los seres humanos, sino también por las máquinas, que no es algo menor, quién, por qué, dónde y cuándo, los datos, entre muchas cosas. Y estos metadatos pueden estar incluidos en los propios archivos de datos o ser externos, ahí hay una vista que contiene abajo una herramienta para extracción, esa no es de acrecentamiento, o sí, también sirve para enriquecimiento de metadatos. Una de las muchas que hay en el camino que pueden servir. Y los estándares, naturalmente, proveen una estructura que describe los datos, son términos comunes, definiciones comunes, y brindan una estructura común para que encontremos la información a la que aludimos de manera rápida. Sirven en la búsqueda, en la estructuración de la documentación, describen de manera uniforme y resumida los datos, etcétera, etcétera. Y acá abajo también hay, y sigue aquí, donde podemos encontrarnos con estándares de metadatos, así como herramientas para crearlos. Una reflexión final que está por todo el mundo, en cualquier presentación sobre datos y estándares, que ya existen muchísimos, que los usemos, y que no intentemos crear en lo posible nuevos estándares. En cuanto al formato de los datos, hay elementos muy centrales a los que deberíamos atender. Primero que nada, una aclaración, existen formatos para visualizar los datos, existen los formatos para reutilizarlos, existen formatos para preservarlos, existen formatos para la interoperabilidad. Pero lo que es importante como precepto inicial es que tienen que ser formatos abiertos y que tengan un soporte previsto en el tiempo, con metadatos en lo posible embebidos, que podamos extraerlos y agregarlos a la información que tenemos, en la medida de lo posible, si fueran editables, mejor. Y acá hay unas guías. Bueno, una aclaración cuando uno habla de datos FEAR. Cuando uno habla de datos FEAR, estas prácticas, buenas prácticas para hacer los datos accesibles, encontrables, interoperables y reutilizables, no significa necesariamente que todos esos datos deban ser abiertos. Como hoy remarcaba, determinados datos confidenciales no se van a compartir, pero sí en los casos, en todos los casos, se va a compartir en este sentido el acceso a los metadatos y, por qué no, entre esos metadatos, de qué modo se podría acceder eventualmente a los datos. También el repositorio, en particular, esta estructura, nos da la posibilidad de embargar los datos para retrasar la posibilidad de acceso. Una cuestión a tener en cuenta, que ya se está trabajando así, aquí, digamos, es pensar en tiempo temprano qué datos se pueden compartir, con quién, si es abierto, si hay colaboradores en el camino, cómo se pueden compartir, cuándo, etcétera, etcétera. Y esta cuestión está repetida allí de proveer el acceso a los metadatos. Un elemento central es brindar identificadores persistentes, porque esos identificadores no cambian y, de esa manera, siempre se tiene acceso a ese objeto de datos y, además, como un plus de hacerlos localizables y citables y demás, la citación, obviamente, se hace de manera precisa y está agregándole al investigador la cita sobre el dato, no solamente sobre otros tipos de trabajo. Los hay muchos, no voy a nombrarlos acá, se usa muy ampliamente el DOI, pero nosotros estamos esperando que salga un identificador que se está trabajando a nivel de nuestro país, se está trabajando a nivel de la referencia, que está allí citado, que es el DARK. Y otra cuestión que queríamos marcar, porque era la preocupación de alguna de las personas que han integrado la mesa de datos, es que si ya el conjunto de datos tiene un DOI asignado, no vamos a estar poniendo DOI encima del DOI que tiene el conjunto de datos. Y, bueno, las licencias, lo que pensamos como precepto general siempre es que tienen que ser abiertas de manera compartidas, distribuidas de la forma menos restrictiva posible. Así estamos mencionando las Creative Commons, pero seguramente, imagínense ustedes, las licencias, por ejemplo, de software son distintas, entonces la premisa es esa, utilizar licencias que conozcamos que sean lo menos restrictivas posibles y que respeten, por qué no, el ámbito de estadio. Entonces, como para ir cerrando esta cuestión, queríamos dejar estas reflexiones finales. Por qué depositar datos en un repositorio de datos de investigación, por esta cuestión, que van a ser encontrables, accesibles, setables, reutilizables, porque podemos agregar metadatos específicos del área, identificador persistente y licencia, porque los datos se pueden enlazar, se pueden referenciar, se pueden relacionar con otro tipo de documentación, sean publicaciones, otros datos, referencias, etcétera, etcétera, y por qué vamos a poder brindar estadísticas, vistas, descargas, citas, etcétera, etcétera. Quiero dejar un punto importante que ya ha comenzado en nuestra universidad, referido al plan de gestión de datos, que ya se está trabajando, que es un elemento central a la hora de preparar una investigación, ya hace un mes, mi memoria es muy mala, pero bueno, podría ir a mirar ahí, pero 12 de octubre de 2023, hubo una presentación aquí referida al plan de gestión de datos. Esto es muy importante, organizar este plan de gestión de datos, que haya un acompañamiento para que los investigadores puedan organizar ese plan de gestión de datos, desarrollar una estrategia para la documentación, los metadatos, clarificar este tema de estándares, políticas y demás, y mantener un equipo de colaboradores que estén informados, porque trabajar en un plan de gestión de datos, como también trabajar para guardar los datos en un repositorio, significa que la gente se reúne, se junta y establece criterios comunes. Entonces, bueno, es otro elemento central. ¿Cómo vamos? Les aclaro de esto, tenemos casi nada, pero ¿cómo vamos a pensar o cómo pensamos o cómo nos imaginamos esta gestión del repositorio de datos de investigación? Una infraestructura central que es la que tenemos porque lo sabemos en plena coordinación con el repositorio CEDICI. Recuerden ustedes el artículo 4º de la Ordenanza 302 del 22 de la Política Institucional de Acceso Abierto de la UNLP, que lo pone el CEDICI como referente también en el sentido de los datos. Y en ese sentido, el CEDICI va a aportar el equipamiento y más que nada el recurso humano, que son varios que se han venido a esta nueva realización. Vamos a trabajar, seguir trabajando con la mesa de datos de expertos en datos. Creemos que se va a necesitar de un grupo abierto de expertos en diferentes áreas temáticas, en las distintas unidades académicas y en las distintas unidades de investigación y desarrollo de la UNLP para asistir, para colaborar, para formar gente, formar a otros investigadores que deseen subir sus datos y, por supuesto, que estamos abiertos a otras formas y estructuras de atención a requerimientos puntuales que resulten convenientes de armar. Es decir, para nada tenemos la cuestión cerrada y estamos esperando eso. Y a mí siempre me gusta terminar con alguna cosa de estas, pero traje a colación esta frase. La vida es el arte de sacar conclusiones suficientes con datos insuficientes y la invitación de todos nosotros y de muchos y muchas de las que están acá, ¿qué tal si abrimos los datos? Muchas gracias. Algo que no por estar en el final es menos importante, además de las autoridades que nos acompañan y demás, las que estuvieron aquí presentes y las que están por allí, queremos agradecer muy enfáticamente a la mesa, a todos los investigadores y investigadoras que participaron en la mesa de datos a lo largo de este tiempo, de manera presencial o virtual. Y ahora sí, le paso la posta a mi compañero. Bueno, la idea es mostrarles rápidamente el repositorio de datos como para que se ubiquen y que puedan aprovecharlo y empezar a explorarlo lo antes posible. Primero algunas cuestiones de cómo está organizado. Tomamos una organización similar al repositorio CEDICI donde los datos se van a guardar en colecciones y tenemos colecciones de primer nivel que representan cada unidad académica, las facultades y la presidencia. Y dentro de una colección, por ejemplo, dentro de la presidencia, nosotros creamos ya una dedicada al previo CEDICI porque teníamos un dataset para guardar ahí adentro un conjunto de datos, así que la creamos. De momento ya hay algunas creadas, pero se irán creando a medida que van siendo necesarias. Pero bueno, entonces tenemos las colecciones de primer nivel o de siguientes niveles, este es bien jerárquico, y dentro de cada colección, aquí se llaman dataverses, así le llama el software, tenemos los conjuntos de datos o datasets. Por ejemplo, este es un relevamiento que habíamos hecho hace algunos años. ¿Y qué tenemos adentro de un dataset? Bueno, lo primero y más importante es la citación del dataset, por si quiero citar este dataset en un artículo o en donde sea, en cualquier medio. Puedo citarlo, tengo estándares, tengo para descargarlo algunas estadísticas del dataset, cuánta gente fue descargado. Un espacio para contactar al creador, no se exponen los correos de los que crearon los datos, pero se da un formulario de contacto, así puede recibir un correo, puede que ya necesite una versión más nueva o encontró un error, lo que sea. Una descripción común a todos los datasets, independientemente del formato del área de la ciencia que aplique, si es de astronomía, si es de ciencias biológicas, la descripción general es más o menos la misma. La licencia, y en este caso, por ejemplo, como este dataset fue utilizado para una publicación que habíamos hecho en su momento, bueno, tenemos acá el enlace a la publicación con la cita y todo eso. Y después abajo tenemos los archivos, los metadatos específicos, y aquí sí aparecen ya un montón de campos, algunos son comunes para todos los datasets, y otros que dependen mucho del área de la ciencia. Si estamos hablando de datos geolocalizables, tenemos países, ciudades, provincias, estados, lo que sea. Si estamos hablando de, no sé, datos de astrofísica o astronomía, estaremos hablando de equipamiento con el que se obtuvieron, área en el espacio, en el cielo, donde se capturaron los datos, ciencias biológicas, aparecen familias, especies, o sea, los datos, los campos que aparecen acá, están sujetos al tipo de dato. Lo que tiene interesante esta organización estructural de colecciones, es que nosotros podemos habilitarle directamente a una colección, por ejemplo, al CEPABI con el que estuvimos trabajando este tiempo, bueno, podemos decirle a ustedes, los datasets ya tienen automáticamente habilitados los metadatos de ciencias naturales y ciencias biológicas. Eso también aplica mucho, por ejemplo, a las revistas. Si vamos a tener colecciones por revistas, si tenemos una revista bien dedicada a temas de astronomía, de entrada le habilitaremos todos metadatos de astronomía y no le habilitaremos metadatos de ciencias de la vida, salvo que los necesiten. Entonces, el que tenga que cargar los metadatos, se enfoca directamente en los metadatos específicos de su área y no tiene que entender todo lo otro. Bien, bueno, les muestro así rapidito, yo ya me traje algunas páginas cargadas, bueno, esta es la vista más general donde tenemos algunos conjuntos, algunos dataverses ya destacados, que son los que nosotros fuimos poniendo datos, no es que estén destacados por un motivo especial, sino porque son los que tienen datos. podemos ver, este es un dataset y tiene aquí un iconito de dataset y esto es una colección de un dataverse porque tiene el iconito de dataverse. Y al costadito tenemos algunos filtros que podemos ir combinando porque a veces uno tiene que buscar un dato y no se acuerda bien el autor o el nombre del dato, pero me acuerdo que era de tal área de la ciencia o que fue publicado tal año, entonces puedo ir combinando filtros como uno hace en Mercado Libre cuando quiere comprar algo, es exactamente el mismo criterio. Hasta que reduce tanto el conjunto del listado resultante que localiza lo que está buscando. Bien, después una de las cosas que mencionó recién Marisa es que uno no piensa en un dataset como un archivo con datos y nada más. Un dataset tiene mucho más elementos como el código fuente con el que se procesaron esos datos, los archivos que describen las distintas columnas, por ejemplo, de esos datos, los tipos de datos de cada columna. Bueno, en este caso tomamos también un dataset que tiene varios archivos que se pueden ver en formato plano o siguiendo esta estructura de árbol que mostró recién Marisa, esta estructura de proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, que ahí no se está cargando. Bueno, ahí... Ah, no está... Bueno, hay un tema con internet, no están dando esto, pero créanme que acá se ve un árbol. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que el que quiera reusar este proyecto ya armado por otro investigador pueda simplemente hacer clic acá y se descarga, y se descarga un zip con todo el proyecto siguiendo exactamente la misma estructura. Entonces, esto del reuso de los principios FEAR, la R del FEAR, se hace muy sencillo. Uno va, se descarga esto, en el README, en el EAME, en este caso están las instrucciones para ejecutarlo, y ejecutarlo es, esto es más de informática, pero es un comando. Y el comando depende de que los archivos estén en un directorio, que el código esté en un directorio. Bueno, esto baja exactamente el proyecto y está listo para usarse. Y esto también tiene la ventaja de que yo puedo descargar todo el proyecto entero o archivos sueltos. Y al descargar archivos sueltos o al utilizar archivos sueltos, por ejemplo, no sé, tengo este archivo que tiene datos, es una tabla, yo después cuando quiero reutilizarlo, yo puedo usar todo el proyecto, entonces hago una cita del dataset completo, o utilizar solamente un archivo. Porque, por ejemplo, yo quiero probar este código, pero con mis datos. Bueno, entonces citaré el código, no le cito los datos. O quiero usar esos datos con mi código. Quiero verificar si con mis programas los resultados que obtuvo el investigador son los mismos. Entonces cito solamente los datos del código. Entonces yo puedo generar la cita solo del archivo o la cita de todo el dataset. Siempre la cita con el identificador persistente, con la referencia de los autores. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un archivo que corresponde a una tabla. Entonces ya tengo una vista preliminar de la tabla. Obviamente si son tablas enormes, se ven los primeros 100, 200 registros, se puede navegar un poco, pero la idea de esto no es utilizar el dato ahí en vivo, sino tener una noción de qué es lo que hay acá adentro. ¿Es este el archivo que necesito o necesito otro archivo? Y bueno, tenemos, ya agregamos algunas previsualizaciones. Bueno, otra con tablas, pero estas tablas, por ejemplo, tienen más texto. La anterior era puro número. Después tenemos, por ejemplo, el caso de imágenes. Yo no sé si acá se llega a ver. Bueno, acá se ve medio negro por el contraste, pero créanme que esta es una imagen. Entonces, este, por ejemplo, este conjunto de datos tiene un montón de imágenes. Son varias páginas de imágenes. Y uno puede, bueno, observar la imagen acá o siempre que aparece el ojito de la vista previa. Confirmamos. Tengo la imagen en tamaño completo. Y también se puede ver en una página aparte, que se vea bien en grande, hacer zoom y cosas así de las imágenes. Por ejemplo, también podemos tener, a ver si era con este, sí, datos geolocalizables. Bueno, no están dando acá en la conexión algo, pero previendo estas cosas. Uno tiene que estar listo para toda navidad. Así se ven los mapas dentro de la aplicación. Que básicamente lo que estábamos viendo recién era un proyecto que había hecho relevamiento de distintos elementos en toda esta zona. Los elementos están en distintas tablas que tiene, por ejemplo, no sé, los bañados, bueno, cuestiones así. Y hay un archivo que tiene las regiones ya delimitadas en un formato para mapas. Bueno, simplemente en el repositorio de datos ya le agregamos un visualizador de mapas. Entonces uno puede interactivamente ver este mapa. No es una imagen esto. Esto es como un mapa de Google Maps. Uno puede hacer clic, zoom, moverse por el mapa y cosas así. Bien, bueno, esto es lo que yo quería contarles. Yo los invito a entrar, a explorar esto, ver qué más tiene y a depositar sus datos, obviamente, en el repositorio. Bueno, estamos atentos a lo que, o sea, comentarios de ustedes, lo que deseen, si hay. Pero fundamentalmente a que sigamos encontrándonos para sumar más datos, ¿no? Para empezar a tener contenido, ¿sí? No, 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 no. Eso es la ley 26.899 que se sancionó en el año 2013, una ley nacional que gestionó y llevó adelante el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Que lo que determina es, bueno, primero que nada, bueno, la obligatoriedad de creación de repositorios, de depósito por parte de los investigadores, tecnólogos, etcétera, etcétera, de su producción, la producción y demás. Y en una parte de su articulado da una serie de plazos límite. Es decir, el límite superior en el cual desde que tomaste el conjunto de datos, digamos, si hablamos del dato primario, hasta cuando debés depositarlo y difundirlo, es 5 años para el caso de datos. Ese es el, pero es el límite superior. Si en una investigación se quiere compartir el dato de manera inmediata, es extraordinario. En el caso de lo que tiene que ver con publicaciones, ese mismo plazo se extiende solo a 6 meses. Hay que ver exactamente de qué formatos estamos hablando. En un repositorio ya tiene soporte para cuestiones audiovisuales, audio y video, literal, aparte de imágenes. Pero si se trata de herramientas interactivas, volvemos a lo mismo, si son con formatos libres que cualquier persona puede utilizar, lo tendremos que ver como integrar. Si son con formatos cerrados, que solamente va a funcionar una máquina que tenga, no sé, Windows en una versión y que tenga la licencia, entonces, bueno, habrá que ver cómo lo almacenamos. La idea es, sí, almacenarlo, pero veremos qué debemos agregar al repositorio de datos o cómo ampliar el repositorio de datos o si es conveniente, si sigue la propuesta de repositorio y utiliza siempre los formatos más abiertos posibles. Sí, bueno, sí, 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 vamos a distribuir, vamos a hacer la capacitación entre muchos, vamos a sumar a capacitadores, vamos a capacitar a capacitadores, sí, es un camino largo. Respecto a las capacitaciones puntualmente para las revistas, acá ya, la coordinación de las revistas, y vamos a tener que trabajar bastante porque las revistas ya tienen, en la universidad, la política de depósito de datos, en este caso en el repositorio CICI, pero la idea será trabajar directamente con, bueno, no repositorio de datos, e incluso ya estamos explorando para todas las revistas que usan OJS, integraciones entre OJS y el software de repositorio para que el depósito sea lo más transparente posible para el autor que sube sus datos y eso se irá al Dataverse. Pero sí, quédense tranquilos que desde las revistas trabajaremos en eso. Pensar así, por lo menos para mí, en el aire los temas de los derechos de cada conjunto de datos, a mí que, y uno está más o menos en el repositorio bastante bien, tiene que pensar, y lo mismo te recomiendo, cada caso de manera cuidadosa. Si no logramos dentro de los repositorios resolver algún tema legal, siempre acudimos a la dirección de propiedad intelectual de la Universidad Nacional de La Plata, que es una interacción permanente. Pero en general, a ver, si uno piensa, no sé cuál es el caso tuyo en particular, y no puedo decir nada respecto de eso, pero hay muchos espacios donde hoy en día se guardan datos, me refiero a, por ejemplo, Cenodo, un repositorio muy grande a nivel del mundo, o algunas plataformas que son específicas para datos, por ejemplo, de biodiversidad, hoy yo hablé de Shibif ahí en el camino. Bueno, generalmente, todos esos espacios tienen licencias, ya puestas allí, si uno quiere reusar o poner en el repositorio, o volver a tener, que obviamente que es una cuestión importante para nosotros, pero para coordinar, porque yo digo, a ver, cuando en algunos espacios el dato está con la licencia lo suficientemente abierta como para traerla al repositorio de datos ahora de lo que estamos hablando, sin embargo, uno va a trabajar en conjunto con los distintos grupos y los distintos espacios de investigación para coordinar esta cuestión, para ver a ver si las prácticas en el tal o cual lugar donde estaban depositados son las mismas que las nuestras, para... Es decir, en tema de derechos y mucho más, en todas las cosas hay que ver cada caso y pensárselo correctamente para no... para hacer como las cosas de una manera prolija, digamos. Sí, Adela. Sí, ¿cómo llegan esos datos? A ver, la responsabilidad por la curaduría en todo lo que hemos subido hasta el momento que hemos trabajado ha sido una responsabilidad compartida, porque si bien el repositorio de datos tiene, por así decirlo, este seteo de determinados tipos de metadatos y demás, uno es, digamos, los responsables por esos datos son los que tienen la experiencia en un montón de aspectos respecto de los estándares que utilizan las terminologías y demás. Por ahí el caso de algunos data sets es mucho más complejo que los casos que te van a ir tocando. No lo sé, adentro de la revista me imagino que también estarás en una complejidad similar, yo en principio pensaría eso, o sea que creo que va a tener que ser un proceso sobre el cual se vaya aprendiendo. Lo que me parece muy importante es que en esta, no sabría decirlo, es cosa de todo el grupo que coordina lo de las revistas, eso se vaya solicitando ya de una manera más evidente, dice muy delicadamente, que tengamos los conjuntos de datos. Y bueno, a ver, sin lugar de dudas que vamos a tener que aprender, no lo vamos a hacer 10 puntos desde el principio, pero bueno, sobre la marcha vamos a ir con ese aprendizaje. Perdón, agrego respecto a la necesidad de aprender que es literal un problema catalogar un conjunto de datos para una persona que no es experta. Yo, bueno, con unas pruebas que estuvimos haciendo acá con Cristina, hay cuestiones que, no sé, aparecen nombres de cosas que no sé si son especies, familias, taxonomías, subespecies, no lo sé, y no sé dónde cargar esa información yo. Por eso, y eso pasa con cualquier área de la ciencia, estimo que con las revistas, dado que los editores en principio son gente del área, quizás sean ellos quienes pueden darle una mano al repositorio de datos como referentes en, bueno, el investigador o el autor de este trabajo que cargó este conjunto de datos, me mandó estos metadatos, qué significan, y tener que colaborar ahí. Pero es un camino que hay que crear todavía, no está ni pensado esto, porque hasta ahora el depósito era en el CEDICI, si querían, pero era más, se cargaban los metadatos básicos, se dice incluso que tiene muchos metadatos para conjuntos de datos, pero más generales. Ahora pasamos a tener un montón de metadatos específicos del área. Entonces vamos a entrar a ayuda de expertos del área. Bien, bueno, repito la pregunta para todos. Diego preguntó si el repositorio va sin identificadores persistentes a los datos y si para el acceso van a usar los accesos de CEDICI. Bueno, la pregunta uno es si se asigna DOI, de hecho hoy en día CEDICI ya asigna DOI y le debe seguir haciéndolo y se usará el mismo DOI, la misma asignación de DOI. Y respecto a las credenciales de acceso, no, nosotros no tenemos un sistema único de acceso hoy en día, así que los que quieran depositar datos tendrán que crearse un usuario y eventualmente ya van a tener permisos para depositar datos en colecciones de primer nivel, pero por ejemplo, pienso en el caso del LIFIA en informática, hoy no existe una colección dedicada al LIFIA y eso va a pasar a todos los laboratorios, porque como dijo Nicolás hace un rato son más de 100 y no íbamos a crear ciento y pico de colecciones que iban a estar vacías. Entonces, a medida que haya falta, nos escriben, hay un contacto ahí, nos escriben, quiero cargar este conjunto de datos, pero quiero que esté en mi laboratorio o en mi proyecto o en mi revista, con las revistas va a pasar lo mismo. Y ahí, bueno, les daremos permisos específicos para poder gestionar esa colección dedicada a su centro. A ver, la ley y sobre todo la reglamentación de la ley 26.899, el reglamento B.753 que sale en el 2016, tres años después de que salió la ley, recorre muchos casos y muchas posibilidades en las cuales hay excepcionalidad. Y vuelvo a decir, estas cuestiones de los derechos y de las posibilidades de ver o no ver, son cuestiones que se tienen que atender, como le contestaba recién a, me escapó el nombre recién a la persona que estaba por allí atrás, que tiene que ir viendo puntualmente en cada caso y eventualmente tratar con la dirección de propiedad intelectual si eso debe ser resguardado y cómo. Siempre pensemos lo siguiente, está la posibilidad del depósito siempre está y la posibilidad de la apertura y hasta dónde va esa apertura y qué, por ejemplo, si uno tiene, suponete otro caso, porciones de datos que son sensibles y demás, que no queden visibles y demás, es más o menos esa misma cuestión. Quiero decirte, en cada caso hay que analizar de qué conjunto de datos se trata y demás. Entonces eso a nivel nuestro, que es lo que me estás preguntando yendo puntualmente, es un análisis institucional con los órganos que requiera en la temática en cuestión de análisis, es decir, primero entramos con lo que llegamos hasta el repositorio y si es necesario avanzar, se avanza sobre la dirección de propiedad intelectual teniendo en cuenta en nuestro caso dos aspectos fundamentales, la ley y su reglamentación y la propia política institucional de acceso abierto de nuestra universidad. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias. 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 Gracias.